Sobre la financiación del partido de haber pedido 9 millones de euros para campañas a un banco de Hungría. Y quería preguntarle si creen que están incumpliendo la ley de partidos, porque le leo el artículo 7 de la ley de partidos, dice que se establece que los partidos no podrán aceptar de ninguna forma de financiación por parte de gobiernos o entidades extranjeras. En este caso se trata de un banco extranjero y quería preguntarle si con este artículo 7 creen, por tanto, que están incumpliendo en este caso la ley de financiación de partidos. Gracias. Claro, es que ese artículo se refiere a las aportaciones y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes, con lo cual ese artículo no aplica a estas circunstancias. Nosotros nos preguntamos por qué los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza y tendrán que explicárselo a sus accionistas. Se trata de una información que, como digo, ya tiene el Tribunal de Cuentas, que aparece en la página web, el reflejo de esos créditos que nosotros obtenemos para afrontar las elecciones generales. Y no tengo nada más que decir al respecto, salvo reiterarle exactamente lo mismo. A mí no me importa reiterarlo, porque yo entiendo que yo estoy aquí para eso, pero lo que quiero decir es que es una información que, como digo, ya se comentó ayer, como usted bien ha dicho. Yo también lo comenté con ustedes en el canotazo que tuve oportunidad de dar y, en fin, que yo no tengo ningún problema, pero que respondenle más de lo mismo. Yo diría que no es lo mismo, por aclararlo, que esto es un crédito y no una aportación, y la ley de partidos habla de ninguna forma de financiación. Que no sé cómo lo pueden distinguir una forma de financiación, le pregunto, entre un crédito y una aportación, ¿qué diferencia habría? Ese artículo se aplica a las aportaciones y esto es un crédito, por lo tanto, se rige por la ley orgánica del régimen electoral general. Son dos cosas totalmente diferentes y, además, se trata de un crédito que ya se ha devuelto con sus intereses. Y a nosotros no hubiera gustado que ese dinero se quedase en España y que los bancos españoles hubiesen cobrado de vuelta ese crédito con sus intereses. ¡Gracias!